Y nada, vamos a darle cañas, vamos a ir a cacahuete, este sitio de aquí, ¿vale? Por si alguno no me ve mucho y no sabe cómo se llama Vamos, ¿cómo le llamo? Así que, nada Eh... No me fastidies, que soy el de aquí arriba Bueno, vaya fail, no pasa nada Dios mío Ay, es lo que pasa cuando estás enfermo, gente Yo digo, estoy malo, ¿vale? Así que, nada Si veis que tengo rara la voz o cualquier movida Es eso, tampoco Os preocupéis No es nada No es nada, vamos Así que, a tope Por lo menos, no ha caído mucha gente por aquí Lo único, nos tenemos que desplazar hasta el quinto pino Así que, si alguno no quiere ver esta movida, vamos Lo de... lo que se tarda en llegar al sitio y todo eso Yo le diría que salte un poquito el vídeo Sin problemas Y así se va la parte buena Antes he grabado un vídeo Pero como no me ha llegado a convencer Más que nada porque me he hecho tres Tres kills y era la primera al día Pues no sé No creo que le suba Así que eso Os lo comento para que sepáis Ahora vamos a ir para punto porque tampoco tenemos mucho que hacer aquí Imaginaos porque habrán looteado ya todo y... No, un poquito por saco eso Bueno, no Todavía no han looteado esto Vamos a ir a por ello Eso se supone, claro Vale, no No, no han looteado Porque si no, eso está más cogido que... Que cogidini Vale, ahí viene es cosa Ahí... Vale, perfecto Perfecto, perfecto Un momento, vamos Genial Uf, que rico Que rico Que rico Bueno, comienzo... Que no se lo cree nadie, ¿no? Madre mía Willy Tú le dices a alguien que comienzas así Y te dice... Anda, deja de mentirme Vayaso ¿Sabes? Igualito, ¿eh? Igualito de lo que acabo de decir Te dice lo mismo Es que no sé, tío Es que tengo tanta movida, tío Voy a tener que dejar esto por los miniscudos Para mentirnos Ya lo siento I am sorry Venga, para el punto Vamos a darle caña Y, gente Agradezco mucho que os haya molado tanto el vídeo de... 50 vs 50 Del primero que hubo Que le tenía grabado hace mucho Pero como... No me han dejado jugar por los exámenes y así Pues, oye No he podido subirle antes Pero bueno Yo lo agradezco mucho y... Como he visto que hay mucho apoyo en Fortnite de los vídeos Y los vídeos en general tienen mucho apoyo Empezaré a subir vídeos Intentaré por lo menos dos por semana Como siempre he hecho Vamos, en el canal siempre ha habido dos vídeos por semana Menos dos semanas Que es las de exámenes, vamos La próxima semana tengo ya exámenes Así que intentaré Grabar este Para que ve... Ojo, ¿y esto? La salud ya está completa What the fuck Nunca he visto una manzana de esas Supongo que te sube la vida O alguna movida Oye, pues está bastante guapo eso A ver, he visto vídeos Pero no sé Me parecía... Muy raro O sea... Tú, el modo correr En plan automático Es el único que funciona En serio Cuando le doy a correr Por mi cuenta No, no corre Tío, está gordo el personaje Buah Esto entra muy sano al cuerpo Muy sano al cuerpo Lo que digo Demasiado Demasiado, demasiado Vamos a intentar ir Con ya Mil material Mil de material de un tipo Vamos a intentar Lo que digo Intentar De la cosa Que lo consigamos Así que Sí, sí Se voy a jugar una Porque luego me voy a ir al... Al CS Porque... No sé Me apetece jugar un poquito Todo esta mañana Ya que estoy enfermo Así que no No Tú, tío El personaje este Le doy a lo de correr, tío A veces se para Yo que sé que hace macho Bueno, no pasa Corre, corre Espero llegar, eh Ya digo que Está... Está chunga la cosa Vamos a usar un poquito Material Para mentir Si no llego Con mil de material Tampoco pasa nada A ver, que nos van a reventar La boca, ¿no? Pero... Tampoco... Pasa nada por ello En la tope No, debería llegar Porque cuando llegue En plan por aquí La tormenta estará aquí Vamos Tampoco creo que Vaya tan rápida, ¿no? Si quedan cinco minutos todavía Fíjate Llego de sobrísima Lo único que necesito Es una M4 buena O una SCAR O algo... Parecido Uf, ahí hay un trampolín, tío Voy a ir a por ello No Me lo ha roto un payaso Es que hay que ser tonto, tío Para romperlo, de verdad Es para darle, tío Con la mano abierta Cascado a la gente No, si la habrá roto El que la ha hecho Tío, tío Porque dudo que haya gente Cerca de aquí, ¿sabes? No, que la ha roto El que está volando ahora Gente tonta, tío Ojo tú Nada, nada Entonces los enemigos Míralo Lo bien que viene un franco Ahora, tío Yo no sé qué hacen enemigos Aquí, tío Están en nuestra zona, tío Y no son pocos ¿Ya lo veis? Mínimo que son cuatro, tío What the fuck Vale, pues voy a subir Al de la montaña esta Y hay que matarlo Porque si no... Adiós partido A ver, está claro Así que no Vamos a reventarle la boca Vamos a reventarle la boca No me disparaba No me disparaba No me disparaba el arma, tío Literal Voy a intentar echarme el bidón Si me he hecho el bidón Yo creo que me los pudo hacer Pero no sé, tío ¿Habéis visto que el arma Como que no me disparaba? Solo he podido dar a uno Ha sido bastante raro Tengo uno encima O aquí, enfrente Madre mía Parece que se los han matado Mis compis No es mal Yo lo tenía más fastidiado Ahora, en plan Me he metido donde no me llamaban No, pero... Oye No pasa nada No pasa nada What the fuck ¿Qué ha pasado ahí? Vale, ya tenemos materiales Está bien Oh, tío, me están disparando y no sé ni de dónde De veras Da asco eso Ya digo que si me veis lento construyendo cualquier movida Es porque, digo, que no he jugado en un tiempo y... Oye, hay que volver a coger esa rapidez Ay, Dios mío Me están poniendo más fino No, con un franco te hubiese metido una, hijo ¿Qué le he visto? Les he visto, les he visto Me hubiese reventado la boca, tío El problema es ese, tío Es que no... No tenemos franco, tío What the fuck Esto es lo más random que estoy viendo en una partida, tío De veras, eh Una partida súper random, tío Me encuentro a la gente de cara, tío Me revientan, no sé ni de dónde Ay, Dios mío ¿Qué es esto, tío? Lo único que necesito es un franco para reventar nada a todos Ah, que son mis compis Qué bien Bueno, también en mi empano es impresionante Ya veis Hay unos ahí Otros ahí Otros ahí A ver Dios mío ¿Qué es esto? Que alguien me ayude Dios mío Otro tirado Ahí está Salte la partida Que te has ido luteado para casa, tonto Literal, eh He sido luteado Vale, 10 vinescos Genial ¿Eh? ¿Cómo no le he dado? La 10 de vida Vale, he tirado Llevamos 4 kills Ahí Han matado uno que ponía Twitch no sé qué Los juegos se me han parado No Madre mía, tío No me dejan de De traer mensajes, tío No puedo No me dejan de Tonto De veras Que persona más pesa a ti Otro Otro ¿Quién quiere más? Tú también quieres Tonto ¿Alguien quiere más? Ese quería otra Pero bueno No se la damos Porque no queremos Tampoco nos vamos a poner aquí tontitos Que si no queremos No queremos Mira, tonto Te voy a meter una En la cara Vas a quedar Ojo Plático Tonto Tonto Ya está, ocho kills Gente, venga, toma por saca Hombre, espero que hayáis disfrutado De la partida y nada Como siempre, un placer Y espero que lo hayáis disfrutado La tendréis el próximo martes de la próxima semana Así que nada A tope Chao, chao